Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 22 al 25, hoy 27 de febrero de 2020. Aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, sumo sacerdote y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos dijo, El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, como todos los días, hacemos la oración al Espíritu Santo para que nos siga iluminando. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Queridos hermanos, hemos empezado con fe y devoción el día de ayer, la Santa Cuaresma con la imposición de cenizas, miércoles ceniza. Y son 40 días en los que tú y yo tenemos que aprovechar, son como días de retiro, días de reflexión. Así como el Señor pasó 40 días haciendo ayuno y oración, nosotros también tenemos estos 40 días para hacer mucha reflexión. Primero, arrepentimiento, arrepentirnos de las cosas que no estamos haciendo bien, que nos causa dolor en el corazón de haber ofendido al Señor. Segundo, conversión, es decir, esas cosas malas que estaba haciendo, ya no lo tengo que hacer. Tengo que luchar, tengo que perseverar, tengo que ser constante para no volver a caer en lo mismo. Y eso me lleva a una confesión sincera, a una confesión bien hecha, como nos manda el Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 22, da el poder a los apóstoles para que confiesen, para que vayan a perdonar los pecados a todos. Los que quieran arrepentirse de sus faltas, de sus pecados. Conversión, convertirnos, hacer un profundo examen sin que tengo que dejar de hacer eso que le desagrada a Dios, eso que no le gusta a Dios. Y luego penitencia, hacer mucha penitencia. Si bien con la confesión nos perdonan los pecados, pero tengo que reparar y tratar en nuestra vida, mortificarnos cada día, de repente, comer la comida que no nos gusta, con alegría, saludar a esa persona que quizá me cae un poco especial, un poco antipática, o luchar para hacer las paces con alguien que estoy peleado, que estoy resentido, y así tantos otros, llevar la enfermedad con alegría también. O sea, arrepentimiento, conversión y penitencia, pues son los pilares, que tenemos que vivir en esta cuaresma, especialmente la oración. El alma que está en oración podrá vencer aquellas tentaciones que nos presentan. ¿Qué nos dice el Santo Evangelio? Pues Jesús le dice a sus apóstoles que el Hijo del Hombre va a padecer mucho, va a ser rechazado por los ancianos, sumo sacerdote y escriba, va a ser ejecutado y resucitar al tercer día. Aquí está diciendo el Señor el porqué ha venido a este mundo, a esta misión dura, difícil, ahora siendo inocentes, se entrega por nosotros para liberarnos del pecado, volvernos a abrir las puertas del cielo. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Pues que la cruz, que el sacrificio del Señor, que hizo por nosotros, no sea en vano, sino que esos merecimientos, el Señor nos ha conseguido a través de la cruz, de fruto en nuestra vida espiritual y podamos llegar al cielo, a la vida eterna. ¿Qué más nos dice en este Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 22 al 25? El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz, cada día y me siga. Dice el Señor, el que quiera seguirme, ¿no? Es importante esto, o sea, no impone, no obliga. El que quiera seguirme, cargue con su cruz, ¿no es cierto? Se niegue a sí mismo. Tú y yo muchas veces tenemos esas cosas metidas, ¿no? Como es el orgullo, la vanidad, la codicia, la avaricia, las cosas metidas en nosotros, ¿no? Y nos cuesta dejar estas cosas. Como decía antes, conversión. Tenemos que convertirnos, dejar de hacer esas cosas malas y encaminarnos por el camino de amor, de justicia, de paz que el Señor nos ha venido a traer. No por el camino del pecado, del sobresalto, de la violencia. Eso no lo quiere el Señor, por eso tenemos que renunciar a nosotros mismos, cargar con nuestra cruz de cada día. El problema que tenemos, las incomprensiones, la dificultad, saberlo sobrellevar y utilizarlo como un instrumento de purificación. Hay que hacer mucha penitencia, queridos hermanos, para llegar al cielo. Y dice el Señor, y me siga, seguir al Señor de verdad. Se escucha decir, yo soy católico a mi manera, yo soy católico de vez en cuando, yo solamente voy a misa por compromisos. Eso no es ser católico, queridos hermanos. Tú y yo tenemos que ser católicos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes y los 365 días del año. Es decir, siempre. Y mantenernos firmes en la fe, no de vez en cuando. Dice el Señor, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa la salvará. No tengamos miedo de manifestar nuestra fe, de ser firmes en lo que creemos. Estar siempre de la mano del Señor porque nuestra recompensa será grande en el cielo. Todo lo que hagamos sea por amor a Dios, por amor a Dios, porque queremos estar con Él para siempre. Aunque quizás eso en casa puede causarnos molestia. Dicen, tanto vas a la iglesia, mejor ya vívete en la iglesia, mejor el Padre que te mantenga. Tanto rezas, tantas Ave María, tanto Padre Nuestro. No te cansas de rezar. No te cansas de leer esa Biblia. Ya te crees cucufato, santurrón, veatorro, curita, monjita. Ya nos lanzan todo tipo de adjetivos. Tú no te desanimes porque la recompensa va a ser bien grande, que es el cielo, la vida eterna. Esas personas que te dicen esas cosas no saben lo que dicen. Tú reza por ellos y no pierdas la paz por estas cosas que te van diciendo. Más bien, enséñales con tu testimonio de vida que Dios existe y que tenemos que llegar al cielo. Y quizás por esa paciencia que tú demuestras en el día a día, ellos también se puedan convertir. Pues, queridos hermanos, ganémonos el cielo. Si bien tenemos que trabajar duro y parejo para parar la olla, como se dice, pero eso no nos tiene que privarnos de llegar a la vida eterna. Podemos conseguir muchas cosas materiales, lo justo y necesario. Y si Dios nos bendice con cosas materiales en abundancia, que sea para ayudar a los demás. Pues que la Virgen Santísima nos siga acompañando y vivamos bien esta cuaresma. Que haya mucho fruto en nuestra vida personal, fruto de conversión, fruto de penitencia, fruto de arrepentimiento. Y podamos prepararnos mejor para la Semana Mayor, que es la Semana Santa. Que Dios te bendiga y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.